Bueno, buenas tardes a todos y todas y feliz año. Y espero que comencemos la reanudación del trimestre con entusiasmo, con ilusión, para tratar de alcanzar todos los objetivos que queramos alcanzar durante el trimestre. Bueno, vamos a ver hoy el tema 11, que hace referencia a la memoria y el envejecimiento. ¿En qué medida el hecho de cumplir años provoca cambios dentro de la memoria? En primer lugar, plantear que el aumento espectacular de la esperanza de vida, unido a un descenso de la natalidad, pues ha llevado a que la población envejezca hasta tal punto de que se considera que en el año 2050 el 21% de la humanidad va a ser mayor de 60 años. Uno de los mayores problemas es cómo hacer compatible una mayor esperanza de vida con un envejecimiento saludable, cuando lo que realmente sucede es que a medida que vamos cumpliendo años, pues nuestro organismo se va degradando, aparece mayor cantidad de trastornos cardiovasculares, aparece un proceso de degeneración neuronal como el Alzheimer o el Parkinson y que obviamente provoca un deterioro cognitivo con fallos importantes en nuestra memoria y obviamente todo eso pues deteriora la calidad de vida de las personas. Gran parte del conocimiento que tenemos acerca del modo con que la edad afecta a los procesos cognitivos en general y a la memoria en particular se debe al auge que en los últimos años ha tenido la neurociencia cognitiva del envejecimiento en lo cual se centran en estudiar los cambios que a nivel neurológico se producen en el cerebro y constatar cómo esos cambios afectan a diferentes procesos cognitivos como el de la memoria y para ello están utilizando las neuroimágenes que en los temas anteriores hemos visto con bastante frecuencia. A la hora de estudiar los cambios que en nuestra memoria se produce como fruto de la edad se utilizan métodos evolutivos, métodos evolutivos son aquellos métodos en los cuales utilizamos la edad como variable independiente. Esos métodos evolutivos pueden ser el método transversal que lo que hacemos es tomar a grupos de sujetos con diferente edad a los cuales le pasamos una prueba conjunta y vemos las diferencias que aparecen en esa prueba en función de las diferentes edades que presentan las personas. A este método transversal se le ha criticado de que solamente tome como variable relevante la edad cuando hay otras variables como factores educativos o sociales que también pueden afectar a la memoria. El método longitudinal lo que hace es tomar a un grupo de personas y sucesivamente a lo largo de los años les va pasando pruebas y van viendo cómo se van produciendo cambios en esas personas fruto de la edad, es decir, cambios provocados por la edad de las personas. Este tipo de métodos, el método longitudinal, es muy eficaz a la hora de conocer los cambios que como consecuencia de la edad se tienen en procesos como el de la memoria. Pero tiene como conveniente que son procedimientos muy costosos en tiempo en la medida en que se utiliza un solo grupo de sujetos o grupos distintos de sujetos, pero siempre los mismos lleva a que haya que llevar una continuidad de mediciones en los mismos sujetos durante mucho tiempo se produce, es muy frecuente que se produzca mortalidad experimental es decir, sujetos no quieren continuar dentro de la investigación y abandonan la investigación y también otro de los aspectos que pueden afectar es el efecto de la práctica. El hecho de estar pasando a los mismos sujetos unas pruebas similares puede llegar a que los sujetos se aprendan los contenidos de la prueba y respondan, no en función de la edad que tienen sino en función del conocimiento de que previamente tenían adquirido. Y otro método es el método longitudinal transversal que lo que hace es combinar ambas estrategias de modo que utiliza diseños transversales y diseños longitudinales. Dentro del ámbito de la memoria, si miráis en la página 446 nos pone el estudio llevado a cabo por el doctor Lars Goran Nilsson de la Universidad de Estocolmo en Suecia con personas de la ciudad de Umea al norte de Suecia un proyecto denominado Betula que se inició en 1988 y que lleva estudiados a más de 3.600 personas. Bueno, tanto los estudios longitudinales como los estudios transversales como los diseños como los de el profesor Nilsson que se denominan secuenciales porque tratan de unir ambas estrategias han puesto de manifiesto que con el aumento de la edad se provoca una mayor lentitud. Si miráis en la página 448 tenéis ahí la figura 11.4 que puede ser indicativa de lo que estamos hablando. A partir, a medida que vamos creciendo en edad se reduce la velocidad del procesamiento de la información hay una menor capacidad de nuestra memoria de trabajo y hay un descenso acelerado a partir de los 65 años de la memoria episodica en tanto que la memoria implícita la memoria semántica y las habilidades verbales más o menos se mantienen relativamente estables. Los estudios mirad la figura 11.6 los estudios llevados a cabo con neuroimágenes a través de resonancia magnética funcional o a través de tomografía por emisión de positrones ponen de manifiesto que con la edad hay un incremento de la bilateralización es decir que funciones que los jóvenes tienen en un solo hemisferio conforme vamos creciendo en edad esas funciones se duplican en el otro hemisferio dando posibilitando que la respuesta de los sujetos sea mucho más mucho más adaptativa y puedan compensar los efectos negativos de el crecimiento en edad. Dentro de imágenes cerebrales estructurales veis que hay regiones en las cuales se reduce el volumen como es la corteza prefrontal lateral o el hipocampo en tanto que hay regiones como la corteza visual primaria la corteza occipital que su volumen se mantiene más o menos estable a pesar de la edad. vamos a ver cómo afecta la edad el hecho de ir cumpliendo años con distintos tipos de memoria empezamos con memoria a corto plazo y memoria de trabajo la ejecución de tareas que supongan amplitud de memoria visual o memoria verbal propia de la memoria a corto plazo no presenta deficiencia por el hecho no se ve afectada por el paso de de la edad pero sí se ve afectada la memoria de trabajo hay una mayor lentitud a la hora de procesar la información hay una mayor lentitud a la hora de tomar decisiones cuando hay distintas alternativas de acción es decir hay una mayor lentitud en lo que podíamos denominar el control ejecutivo y hay una mayor lentitud en el procesamiento de la información como decíamos es muy frecuente en las personas mayores quejarse de la memoria poniendo de manifiesto la diferencia que hay entre su memoria actual y la memoria que antes tenían ¿no? y en realidad pues tienen razón porque a medida que vamos creciendo de edad pues existe una relación negativa entre la edad y la actuación de las personas en tareas de memoria episodica medidas a través de pruebas de recuerdo y pruebas de reconocimiento obviamente como podéis entender la ejecución de las personas mayores es peor en tareas de recuerdo que no en tareas de reconocimiento y eso sabéis ¿por qué? porque en el reconocimiento claves del estímulo están presentes y facilitan el que la persona pueda realizar exponer pueda extraer de su memoria los contenidos de ese estímulo la neurociencia cognitiva considera que de igual forma que conforme vamos creciendo se van deteriorando los órganos corporales y fisiológicos pues también se deterioran con el paso del tiempo las estructuras cerebrales y ese deterioro neurológico es el que hace que haya un deterioro en la memoria episodica y ese deterioro en la memoria episodica no solamente se ha podido constatar en tareas de laboratorio sino tareas sino también en tareas de la vida cotidiana un aspecto importante es que el deterioro de la memoria no solamente se ve afectado por la edad sino que intervienen otros factores como por ejemplo el nivel educativo de las personas personas que siguen a una edad adulta siendo activos intelectualmente pues tienen menor probabilidad de tener deterioro en su memoria siempre y cuando no haya alguna lesión neurológica que pueda causarlo en condiciones de no lesión las personas con un nivel educativo elevado pues tienen menor probabilidad de tener problemas de memoria pero también afecta la capacidad de atención de las personas a la hora de captar los estímulos los procesos sensoriales es decir si nos están presentando estímulos visuales y mi capacidad visual está muy deteriorada pues obviamente también mi capacidad de retención de esos estímulos se va a ver afectada ¿vale? aquí en el texto no aparece pero en otros textos de memoria se pone de manifiesto la importancia que tienen las expectativas y hay no nos da tiempo a verlo pero aquellos que estéis interesados Nelson y colaboradores en 1990 llevarán a cabo un estudio acerca de cómo las expectativas sobre montañeros que iban a subir el Everest y cómo las expectativas que se generaban acerca del mal de altura provocaba que ellos tuvieran una expectativa de que iban a recordar menos cosas de las que realmente recordaron es decir la creencia en el mal de altura generó en ellos expectativas de que su memoria iba a fallar mucho más de lo que realmente falló y únicamente era por las expectativas aquí tenéis en la página 453 a 400 hasta el comienzo de la página 457 un experimento en el cual ha participado la autora del texto en el cual pues trataron de medir la capacidad de de recuerdo señalado en un grupo de personas mayores cuya media era de 64 años y un grupo de jóvenes cuya media era de 25 años ¿vale? se pudo constatar en este experimento de que había cambios significativos en la estructura neuronal de los mayores y los jóvenes que es importante una cosa ambos grupos estaban equiparados estaban igualados en años de educación es decir que habían cumplimentado 16 años de formación académica ¿no? bueno pues la actuación de ambos grupos fue similar en ambos grupos de edad la actuación conductual ¿vale? es decir los resultados del experimento aunque neurológicamente las estructuras neuronales de uno y otro diferían eso mirarlo con un poco de detenimiento porque podéis sacar bastante más información de la que yo de un modo sucinto estoy poniendo de manifiesto respecto a la memoria semántica no sufre como consecuencia del paso de edad un deterioro tan importante como sufre la memoria explícita la memoria episodica nuestro léxico permanece casi inalterable personas que todavía a una edad mayor siguen estando activas es posible que incrementen su léxico las redes semánticas mediante las cuales organizamos los conceptos más o menos están inalteradas si bien es verdad que la rapidez a la hora de activar un concepto pues varía de una persona joven a una persona mayor la persona mayor necesita más tiempo a la hora de activar un concepto de buscar en esas redes semánticas un concepto un fenómeno que conforme vamos creciendo de edad se va incrementando es el fenómeno de punta de la lengua no sé si alguno de los que estáis viendo y escuchando habéis padecido pero que es un fenómeno que se multiplica vamos que quiero decir que se incrementa progresivamente a medida que se avanza de edad la persona tiene la certeza de que esa palabra de ese concepto está en su memoria pero no hay modo de que esa palabra o ese concepto sea accesible ¿y qué edad tienes tú que te viene a veces? bueno eres joven todavía bueno constatarás cuando vayas creciendo en edad de que ese fenómeno se va se va se va incrementando acordaros del ejemplo que os puse de cómo Aristóteles explicaba a sus alumnos la diferencia entre accesibilidad y disponibilidad ¿no? sabéis que os dije que Aristóteles explicaba a sus alumnos que la memoria era como una gran jaula donde había palomas y palomas son los conceptos y todas las palomas están disponibles en la jaula pero no todas cuando entramos en la jaula están accesibles por tanto el fenómeno punta de la lengua pone de manifiesto las dificultades que tenemos a veces para acceder a pesar de estar disponible en nuestra memoria a pesar de estar almacenado en nuestra memoria las dificultades que tenemos para acceder a determinadas palabras o determinados conceptos aquí en el texto nos recuerda también la importancia de las categorías semánticas es decir cuanto más organizados tengamos determinados conceptos en categorías semánticas más fácil va a ser el poder recuperar esa información y con mayor rapidez la vamos a poder recuperar bueno veamos la memoria no declarativa la memoria procedimental sabéis porque lo hemos visto en temas anteriores que el aprendizaje de habilidades motoras al principio cuesta muchísimo esfuerzo acordaos de cuando empezamos a aprender a montar en bicicleta o cuando los chicos aprendimos a atarnos los cordones los chicos y la chica o la chica hacerse las trenzas suponía un gran esfuerzo suponía una gran concentración y pero una vez que habíamos aprendido esa destreza ya la conservamos durante toda nuestra vida porque esa destreza se automatizaba y cada vez necesitaba prestarle más atención para ejecutar y muchísimo menos esfuerzo para ejecutar bueno en el caso de las personas mayores esas destrezas que se han ido adquiriendo a lo largo de la vida se mantienen pero disminuye la velocidad de ejecución que las destrezas están pero la velocidad con la cual se ejecutan las acciones motoras pues es mucho menor que las personas jóvenes que lo pueden hacer a una mayor velocidad aquí en la página 459 hay un experimento en el cual han tratado de probar en tres grupos un grupo de mayores con una media de casi 58 años un grupo de adultos con una media de casi 37 años y un grupo de jóvenes con una media de casi 29 años si varían los tiempos de reacción a la hora de ejecutar movimientos y veis que los jóvenes tienen un tiempo de reacción menor después los adultos y finalmente los mayores y se incrementa cuanto mayor es el nivel de incertidumbre leeros porque en este experimento los experimentadores daban pistas a los sujetos acerca de qué brazo tenían que mover qué dirección tenía que ir ese brazo si arriba abajo lateral o hacia un lado o hacia otro y la intensidad del movimiento en función de que se dieran las tres pistas dos pistas o una pista pues cuantas más pistas se daban menor era el tiempo de reacción de los sujetos pero en todo caso el tiempo de reacción de las personas mayores era mucho mayor que el de los adultos y el de los jóvenes aquí hay un aspecto importante sobre todo para los vosotros o vosotras que tengáis hijos o hijos o o alguien que esté cerca a vosotros y que esté en edad de adquirir esas destrezas en la medida en que las destrezas motoras una vez adquiridas se automatizan y ya no necesitamos prácticamente esfuerzo ni atención para ejecutarlas podíamos todos asumir el compromiso de que los jóvenes que tengamos a nuestro cargo motivarlos para que adquieran la mayor cantidad de habilidades posibles porque esas habilidades le van a servir para toda su vida las personas mayores también somos capaces de aprender destrezas nuevas ahora bien nos va a costar muchísimo esfuerzo y la ejecución pues va a ser bastante peor que la ejecución que puedan llevar a cabo adultos más jóvenes no es lo mismo aprender a jugar al tenis o al pádel con 10 años que con 60 años una persona de 60 años no puede aprender a jugar al pádel sí que puede pero su aprendizaje va a ser más lento y la ejecución de movimientos obviamente va a ser más lenta y su eficacia en el juego que no acabe que no será como la de alguien que aprenda con 10 años bueno vamos a ver la memoria implícita mientras que la memoria explícita la memoria episodica numerosas investigaciones han puesto de manifiesto que se deteriora con el paso del tiempo pues la memoria implícita se mantiene más o menos estable con el envejecimiento normal sin que haya ninguna lesión neurológica que pueda causar ese problema de memoria pero también se mantiene intacta como hemos visto en temas anteriores en sujetos amnésicos y aún en personas en las primeras fases de desarrollo de la enfermedad de Alzheimer creo que a esta altura del curso todos y todas conocemos que es la memoria implícita es un tipo de memoria procedimental que recoge la experiencia sensorial con los estímulos que no exige que no requiere una recuperación intencional de la información de ahí que algunos autores la denominen memoria sin consciencia es un tipo de memoria que no está influida por el tipo de procesamiento de la información porque se centra en las características físicas de los estímulos es decir no mejora contrariamente a la memoria explícita el hecho de que la información se procese a un nivel más semántico más profundo no es específica de la modalidad sensorial de los estímulos es decir podríamos definirla como amodal no depende de una modalidad sensorial porque se ha demostrado que estímulos visuales ápticos auditivos parece que se proyectan en la corteza occipital y por tanto hay lo que se llama y lo veremos más adelante dentro de este tema lo que se llama priming intermodal a un sujeto se le presenta un estímulo en una determinada modalidad sensorial y después se le cambia pero el priming no sufre menos cabo por parte del sujeto dentro de la memoria implícita aparece una situación que podíamos calificar como paradójica los sistemas de representación perceptual los sistemas de memoria que se encargan de almacenar la información perceptual de los estímulos parece que no se ve afectada con el paso del tiempo sin embargo los órganos sensoriales responsables de la captación de la información que ha de ser guardada en nuestra memoria si se deteriora con el paso del tiempo es decir mientras que las estructuras neurológicas no parecen verse afectadas por el paso del tiempo nuestra vista disminuye nuestro oído disminuye nuestra sensibilidad áptica disminuye etcétera por tanto se da una situación bastante paradójica aquí en la página 463 hay un experimento en el cual participa también la profesora Ballesteros en el cual trata de comprobar qué diferencias bueno están utilizando un escáner con objeto de comprobar qué diferencias se dan en la actividad cerebral entre jóvenes y mayores cuando llevan a cabo una tarea de priming conceptual y si existe diferencia en el priming neural esto lo hemos visto en temas anteriores el priming neural es la respuesta neurológica que dan las estructuras cerebrales que disminuyen su activación como consecuencia de la presentación repetida de un estímulo ¿vale? mientras que el priming de repetición o priming conductual hay un incremento cuanto mayor sea el número de presentaciones de un estímulo el priming neural supone la reducción de la activación neurológica como consecuencia de la presentación repetida de un estímulo es decir se da un proceso de habituación bueno pues los resultados si lo veis aquí pusieron de manifiesto que ambos grupos tuvieron un priming de repetición parecido sin embargo pese a que los mayores tuvieron un priming conductual un priming de repetición parecido al de los jóvenes el priming neural aparece en los mayores alterado tanto que hay una disminución de las zonas cerebrales afectadas como en la intensidad de la reducción de la actividad cerebral es decir los mayores necesitamos un mayor esfuerzo neurológico para el procesamiento de la información y por tanto el proceso de la habituación el proceso de la habituación es disculpadme que se ha quedado esto como pausado y no entiendo por qué bueno no sé si ahora me estáis viendo en casa pero ha sucedido algo raro que ha hecho que se pause el vídeo no sé decidme si me estáis viendo o si solamente me estáis escuchando bueno mientras me estéis escuchando bienvenidas a la comunicación os decía que en este primer experimento donde participa la profesora Ballesteros los el priming conceptual es igual en las personas mayores es parecido en las personas mayores que en los jóvenes pero el priming neural es mucho menor en las personas mayores porque hay como una especie de compensación a las dificultades de procesamiento de la información ahora parece que ha vuelto ¿verdad? la imagen bueno en otro experimento en otro experimento donde también participó la profesora Ballesteros se llevaron a cabo pruebas a través de electroencefalograma y potenciales evocados y en este caso era una tarea de priming áptico es decir a través del tacto y constataron que el grupo de jóvenes y el grupo de mayores los jóvenes tenían una media de 30 años y los mayores de 66 años pues era bastante similar el priming de repetición áptico en ambos grupos sin embargo en los mayores las amplitud de ondas de electroencefalograma eran menores y con la repetición los jóvenes disminuían los potenciales evocados pero no esa disminución de los niveles de los potenciales evocados no se daba en los mayores es decir se volvía a constatar que en el grupo de jóvenes y mayores se mantiene el priming bien conceptual en el primer caso o bien áptico en el segundo pero el priming neural es bastante menor en el caso del grupo de mayores que en el caso del grupo de jóvenes hemos visto en temas anteriores que en el priming se da priming intermodal es decir que el hecho de presentar a los sujetos un estímulo con una modalidad sensorial del estímulo y después en la fase de prueba es decir en la fase de estudio presentarlo con una determinada modalidad y en la fase de prueba con otra pues no hace que disminuya y eso se llama priming intermodal bueno pues se ha tratado de probar si el priming intermodal también se da en la vejez entonces hay estudios que se han hecho si se produce priming intermodal entre la modalidad sensorial visual o auditiva es decir en vez de presentar al sujeto una pera la figura de una pera pues simplemente aparece una frase que diga es una pera y también en el caso de las personas mayores lo presentado visual auditivamente parece que mantiene intacta la estructura estimular del estímulo y por tanto los sujetos son capaces de poder recuperar el estímulo aunque se cambie la modalidad en la cual ha sido inicialmente presentado y lo mismo se ha descubierto y aquí tenéis otro estudio en el que bueno aquí dice modificado a partir de ballesteros no sé si participó también ballesteros o no pero bueno aquí tenéis en la página 475 en que también se produce priming intramodal entre la modalidad visual y la modalidad de presentación áptica por tanto parece que tanto los estímulos presentados visualmente auditivamente o ápticamente generan una representación común del estímulo que hace posible la identificación de ese estímulo un último aspecto respecto a la memoria implícita es que los primeros planteamientos de la memoria implícita ponían de manifiesto que era una memoria donde el sujeto no tenía consciencia de ella y por tanto que la atención no generaba ningún tipo de es decir no era necesaria para el almacenamiento de esa información sin embargo la creencia de que la atención no es necesaria en la memoria implícita ha sido rechazada por numerosas investigaciones aquí aparecen dos investigaciones llevadas a cabo en las cuales ha participado la profesora Ballesteros en las cuales en la primera se le presentan si miráis en la página 478 hay tres grupos jóvenes mayores y enfermos de Alzheimer en los cuales tanto en los jóvenes como en los mayores los sujetos no recuerdo si era reconocimiento o recuerdo mediante el cual se verificaba pero en todo caso tanto los jóvenes como los mayores aparece un priming mucho más acusado para los estímulos que fueron atendidos que no para los estímulos que no fueron atendidos por tanto la atención hacia el estímulo es un componente fundamental para la captación de las propiedades físicas de los estímulos si miráis en la página 478 en ese estudio sobre la presentación visual de los estímulos en los enfermos de Alzheimer no hay priming en otro experimento se lleva a cabo un estudio de priming áptico también con tres grupos de sujetos adultos mayores sanos y enfermos de Alzheimer y veis también en la página 479 que el recuerdo o reconocimiento es mayor en los estímulos que han sido atendidos que no en los estímulos que no han sido atendidos y también aquí aparecen que en los enfermos de Alzheimer no hay práctica por tanto en principio podemos rechazar la primigenia idea de la memoria implícita de que la atención no es necesaria para la memoria implícita cuanta más atención se presta al estímulo mayor es la capacidad de memorización de las propiedades físicas de ese estímulo por tanto es necesario para la memoria implícita bueno vamos a ver la memoria de la enfermedad de Alzheimer la enfermedad de Alzheimer fue descubierta por el neurólogo alemán Alzheimer en 1907 es una enfermedad degenerativa una demencia senil que va acompañada de trastornos de atención trastornos de memoria y otros trastornos cognitivos y emocionales afecta al 10% de las personas mayores de 65 años y la tasa aumenta no de un modo lineal sino de un modo casi exponencial a medida que vamos avanzando en edad de modo que se considera que casi un 50% de las demencias seniles son causadas por la enfermedad de Alzheimer la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad difícil de diagnosticar y difícil de establecer un pronóstico sobre la evolución de la enfermedad porque son múltiples los síntomas que aparecen y lamentablemente el diagnóstico más certero es el diagnóstico que se hace post-mortem porque en el tejido cerebral que aparece en los enfermos con de Alzheimer pues aparecen placas amiloideas y ovillos neurofibridales es decir conglomerados de proteínas que se inician en el hipocampo y después se extienden a los lóbulos temporales y parietales provocando graves problemas de memoria a las personas que lo padecen la enfermedad cursa inicialmente con amnesia anterógrada acordaros que la amnesia anterógrada es aquella amnesia que impide el formar nuevas memorias es decir el sujeto no tiene posibilidad de traspasar a pesar de que su sistema perceptual está intacto de traspasar la información de una memoria a corto plazo a una memoria a largo plazo de modo que no se consolida memoria no se forman no vea memoria y permanentemente tiene que ir aprendiendo y atendiendo a la misma información después con el curso de la enfermedad ya no solamente hay amnesia anterógrada sino también amnesia retógrada con lo cual se complica aún más las cosas porque no solamente no es capaz de retener información del presente sino que se ve con incapacidad para recuperar información del pasado información que previamente tenía almacenada si miráis en la página 483 veis que se han establecido disociaciones entre la memoria implícita y la memoria explícita en los cuales aquí en este estudio veis en la parte derecha que es un reconocimiento áptico para objetos familiares de la memoria explícita donde los enfermos de Alzheimer pues prácticamente su ejecución es muy baja comparado con la de los adultos o la de los mayores como grupo de control de los enfermos de Alzheimer sin embargo en la memoria implícita en un priming áptico para objetos familiares en este caso tanto los adultos como los mayores de control como los enfermos de Alzheimer sí presentan priming áptico en este estudio contrariamente al anterior donde no aparecía priming en los enfermos de Alzheimer en este estudio sí ha aparecido de que aparece también priming en es decir aparece medianamente conservada la memoria implícita hemos comentado que en las primeras fases de la enfermedad sí la memoria implícita está conservada pero la memoria explícita está totalmente deteriorada y bueno aquí en el texto dice que eso sucede porque la memoria implícita pues no depende del sistema temporal medio del que depende la memoria explícita la memoria episodica que es el que más está se ve afectado por la enfermedad bueno otros tipos cambios como producidos por venir cumpliendo años en otro tipo de memoria tenemos la memoria autobiográfica cuanto mayor sea el tiempo que haya transcurrido desde que tenemos almacenada nuestra memoria autobiográfica un acontecimiento peor será el recuerdo a no ser que ese recuerdo se actualice os recomiendo que volváis a ver los estudiantes los estudios están en la página 258 y 259 los estudios llevados a cabo por Rubin en el cual se pone de manifiesto como de todos los estudios parece que el mayor recuerdo está entre lo que nos sucedió entre los 25 y 35 años y mirar también como cambia la valencia de los recuerdos como a medida que vamos avanzando de edad nos recordamos más de las vivencias negativas que no de las vivencias positivas memoria prospectiva también la conocemos porque hay un tema que vimos dedicado a la memoria prospectiva recordemos que es una memoria de las intenciones de llevar a cabo una acción de la planificación de las acciones que tenemos que llevar para ejecutarla y de la comprobación de que efectivamente hemos cumplido esa intención que teníamos de hacer ir a recoger ropa a la tintorería vimos también cuando hablamos de la memoria prospectiva de que es una memoria fundamental para la vida personal familiar social y profesional todos en mayor o menor medida tenemos una agenda con una serie de actividades que tenemos que cumplir en unos momentos determinados y se espera de nosotros que cumplamos con esas actividades a las cuales nos hemos comprometido está claro que personas mayores que no son capaces de llevar a cabo acciones básicas como no apagar las luces cuando haya que dormir como cerrar los grifos como apagar los fuegos después de cocinar como no salir de casa sin las llaves difícilmente pueden vivir de un modo independiente los diferentes estudios han puesto de manifiesto que la memoria prospectiva si se ve afectada con el cambio de la edad por tanto la actuación de los jóvenes en la memoria prospectiva es mejor que en la de los adultos mayores ahora bien también las investigaciones han puesto de manifiesto de que cuando los mayores se les ayuda a que asocien determinadas actividades con ayudas externas con rutinas esas acciones se realizan con mayor facilidad porque se automatizan por ejemplo antes de tomar el desayuno mamá además de la taza con el café con leche además de la magdalena además del zumo o lo que tome tiene que estar la cajita con las pastillas que te tienes que tomar por la mañana de modo que si no está la cajita no se empieza a desayunar hasta que la cajita esté de modo que si se asocia elementos del desayuno con la presencia de una cajita con las pastillas que se tiene que tomar por la mañana eso favorece que esa actividad se automatice parece que la memoria prospectiva está regida por el lóbulo los lóbulos frontales sabéis que los lóbulos frontales son los responsables de la propositividad es decir el hecho de establecer las acciones que quiero llevar a cabo y el hecho de estar deteriorando esas regiones pues hace que la actuación en la memoria prospectiva sea peor en los mayores que los jóvenes y sobre todo será peor cuanto mayor sea el grado de procesamiento de la información es decir cuanto más compleja sea la actividad que llevar a cabo y por tanto cuanto más información haya que manejar pues más difícil va a ser que esos mayores puedan llevar a cabo esa actividad prospectiva Meta memoria la meta memoria es el diagnóstico que cada uno de nosotros nos hacemos acerca de nuestra capacidad de memoria es decir es el grado de seguridad que nosotros tenemos acerca de la eficacia de nuestra memoria ¿vale? hay personas que creen en su memoria y aseguran no te preocupes a mí no se me olvida yo voy a memorizar esto y voy a ser capaz de hacer eso o recordar aquello para hacerlo y hay personas que tienen una escasa seguridad acerca de su capacidad de memoria sobre todo conforme van avanzando en edad a la hora de medir el grado de confianza que tenemos en nuestra memoria se utilizan cuestionarios de metamemoria ¿vale? en las cuales los cuestionarios pueden ser offline en los que el sujeto se auto evalúa es decir el sujeto evalúa su memoria en situaciones de vida cotidiana y entonces se compara esa evaluación que el sujeto hace de su memoria con pruebas objetivas de memoria y se ve si el la percepción que el sujeto tiene acerca de su memoria pues está ajustada o no está ajustada también hay cuestionarios online en lo que se hace es pasar una prueba de memoria una prueba para que el sujeto memorice unos contenidos y después se le pide al sujeto el grado de seguridad que él tiene acerca de cuánto va a recordar de esa información que ha tenido que memorizar a ese aspecto se le denomina sensación de saber cuánta sensación de que yo voy a saber esos contenidos tengo ¿de acuerdo? y bueno y se mide cuáles son las expectativas que la persona tiene acerca de su memoria en relación con los datos objetivos acerca de lo que ha aparecido en esa realmente respecto a lo que el sujeto pues ha recordado reconocido en función de su memoria también los cuestionarios de metamemoria pueden servir para que las personas mayores pongan de manifiesto sus déficits de memoria y pidan ayuda en programas de mejora de la memoria o también para determinar si sus quejas de memoria obedecen a que hay un déficit cognitivo o sus quejas de memoria son fruto de la aparición de una demencia senil por tanto también puede servir un poco para discriminar finalmente tenemos el tema de las falsas memorias acordados de que las falsas memorias son distorsiones de nuestros esquemas mentales distorsiones que nuestros esquemas mentales provocan en nuestro recuerdo en modo que parece que recordamos cosas que realmente no existían también vimos a través del apartado de memoria de testigos como algunas personas de un modo intencionado o de un modo no intencionado pues tratan de darnos información sobre un acontecimiento que hace que bueno pues almacenemos información que no es del todo del todo real convendría que volvierais a repasar un poco la historia la historia no la teoría de Bartlett acerca de los esquemas mentales que está en la página 41 a la 46 y las investigaciones han puesto de manifiesto que las personas mayores muestran una mayor tendencia a presentar falsas memorias y eso está ocasionado por un deterioro con la edad del lóbulo frontal aquí tenéis en la última página un experimento llevado a cabo por Kensington y Disactor en los cuales se pone de manifiesto que las falsas alarmas de las personas mayores no disminuye conforme se van presentando más ensayos en tanto que las falsas alarmas de los jóvenes sí disminuyen a medida que se van introduciendo más ensayos es decir se aprende con la práctica cosa que las personas más mayores no bueno lo dejamos aquí el próximo lunes ya abordaremos el último tema de la asignatura y ya bueno pues todos dispuestos a dar todo lo que tenéis dentro de vosotros a la hora del examen presencial por tanto feliz año como dije al principio para todos y nos vemos el lunes próximo adiós hasta el lunes